¿Qué es el diseñador industrial? Soy diseñadora industrial. Yo me lo explico más como artesanía industrial. Yo hago piezas que se producen en grandes cantidades, pero de una manera a mano. Soy de Holanda, nacido en Breda, en el sur de Holanda, y estoy aquí en Madrid ya casi siete años. Bueno, yo no me acuerdo muy bien cuando era la primera vez, cuando me interesa el diseño, pero como mi madre me ha dicho, que yo siempre vine a casa con basura. Voy por todas las partes de la calle y llevo cosas a casa porque me encantan. Y también viene una familia de arquitectos. El diseño para mí no empezó con diseño, empezó con escultura. Primero he estudiado cinco años de escultura, y después he hecho dos años de máster en Londres de diseño de muebles. Después de mis estudios en Londres, me quedé allá, no lo sé, medio año, pero la economía ahí en este momento era muy mal, y también yo me regreso para hacerle la escultura. Entonces, en este momento me he hecho la mudanza a Nueva York, porque como es la capital de arte, me parece el mejor sitio para hacerle la escultura. Y allá montó mi estudio, y mientras empezó a dar clases en Parsons, en el departamento de diseño. Y poco a poco me muevo más en el mundo del diseño de nuevo. En Nueva York siempre trabajaba para un artista, bastante famoso de pop art. En mis horas libres trabajaba para yo mismo en mi estudio por las noches, y mi sueño siempre era montar mi propio negocio, y me parecía imposible en Nueva York por los gastos y todo, entonces para mí ir a Madrid era para empezar mi propio estudio. En 2002 me he hecho la mudanza a Madrid. Empezó así, en una pequeña tienda en Calle Barco, y poco a poco creciendo, hasta ahora estoy en Calle Luna, y bueno, tengo mucho más espacio con tienda y oficina y taller. Una idea puede estar dentro de mí ya diez años y por fin salga, o una cosa se puede sugerir de un momento y también salga, pero siempre tiene una relación con todo mi trabajo anterior. Y eso es la manera de trabajar más como escultor que diseñador, y por eso trabajo para mí. Normalmente son cosas que me encuentro por la calle, como desde pequeño una pelota se convierte en una lámpara, un tubo de fontanería se convierte en una lámpara, una rama del bosque se convierte en un florero, entonces siempre son cosas que me encuentro. que existe ya. Trabajo en una manera muy básica, como tú dices, con mucha cerámica, porque me permite hacer lo que quiero. No tiene restricciones. Por eso me gusta, porque es ecológico, es básico, no cuesta nada, todo el mundo puede entenderlo. Y algunas veces incorpora tecnología alta, pero es más cuando trabajo con otras empresas, porque yo aquí mismo no tengo la posibilidad de hacerlo. Hago un poco de todo, pero ordenador de manera muy básica, más que nada utilizo fotos que manipula en Photoshop, o directamente a mano lo hago, una prueba en barro, otra vez una cosa encontrada y lo manipulo y lo cambio, y muy pocas veces dibujo. Bueno, no quería decirlo, pero me encanta el de los Dangare Krishna, que es un restaurante. Antes vivía muy cerca donde ellos tienen su oficina y siempre tirando cosas fuera de la ventana, porque me odio, pero al final descubriré su restaurante, voy tres veces a la semana, porque me encanta la comida vegetariana y tiene el mejor pan del Madrid. Y por eso, como holandesa, que siempre necesita mi pan y queso, es lo mejor de todo. Es muy barato también, y eso también es muy madriño. Pero para mí, no, me encanta. Gracias por ver el video.